Tenemos un espejo y vamos a ver los parámetros que definen al espejo Por un lado está el centro del círculo que daría lugar a este espejo El centro del círculo se llama centro Y el foco siempre está a la mitad de la distancia entre el centro y el círculo Luego, si ponemos un objeto aquí Por ejemplo, vamos a llamar a i el tamaño del objeto La altura del objeto Y a ese la distancia desde el objeto hasta el espejo ¿Ok? Ahora vamos a ver en este espejo cómo se forma la imagen Para saber cómo se forma la imagen Primero tienes que hacer una línea Que pase Para saber cómo se forma la imagen Tienes que hacer una línea que pase desde la punta del objeto pasando por el centro ¿Vale? Y esto llegaría hasta aquí Y luego otra línea que vaya de forma horizontal hacia el espejo Y que pase por el foco Para saber dónde se forma Y qué altura tiene la imagen Fíjate Da aquí ¿Vale? Donde se cortan esas dos Aproximadamente se forma la imagen La altura del objeto O sea, de la imagen Se llama O vamos a ponerle I' Y la distancia Desde la imagen Hasta el espejo Va a ser S' Entonces las fórmulas que rigen La formación de espejos es la siguiente Para saber la distancia 1 partido La distancia de la imagen Más 1 De la imagen del objeto Más 1 partido La distancia de la imagen Siempre es igual a 1 Partido el foco ¿Vale? Eso es para saber La distancia a la que se forma Si tú sabes La distancia a la que está el objeto Y sabes la distancia a la que está el foco Puedes despejar La imagen A la que se forma el objeto Y luego para saber El tamaño del objeto Tienes que usar esta fórmula El tamaño de la imagen Partido El tamaño del objeto Es igual a menos La distancia de la imagen al objeto Partido Al centro Perdón, al espejo Partido la distancia del objeto al espejo Con estas dos fórmulas Puedes aumentar Puedes calcular Tanto el tamaño Como la distancia Aquí pone Menos 7 menos 11 Y menos 8 Más datos sobre el espejo Si el espejo Tiene esta forma El espejo es Con cabo Vale Si el espejo Con respecto a la izquierda Siempre vamos a poner el objeto A la izquierda Y si tiene esta forma El espejo es Convexo Puede darse el caso De que la imagen se forme Por delante del espejo O por detrás del espejo Si se forma por delante Si se forma por delante Es una imagen real Esta imagen es real Porque se forma Delante del espejo Delante real Detrás Virtual Puede ser Que la imagen tenga El mismo sentido O distinto sentido Por ejemplo Esta es real Porque está a la izquierda Si tiene el mismo sentido Es decir Si va hacia arriba Si tiene el mismo sentido La imagen Con respecto al objeto Aquí el objeto Va hacia arriba Pero la imagen Va hacia abajo Cuando son los dos De la misma dirección Se dice que es Derecha Derecha Las dos hacia arriba Porque siempre vamos a poner El objeto hacia arriba Invertida Si tienes La imagen Hacia abajo ¿Vale? Entonces esta es Invertida Esta es Real Invertida Y luego dependiendo Del tamaño Puede ser Mayor o menor Yo creo que esta es Un poco menor ¿Vale? Pero habría que medirla ¿Vale? Entonces hay que dar Esos tres datos Por ejemplo Esta imagen es Real Es invertida Porque va hacia abajo Cuando el objeto Va hacia arriba Y es menor Porque mide menos Si es menos 8 menos 2 Sería menos 3 Que la imagen es La imagen es Esa es La imagen es